Un interesante desafío de manejo nos propuso Citroën Chile con motivo del lanzamiento del nuevo CLC, su modelo más vendido en el país. La idea era comprobar la autonomía del vehículo y manejar al menos mil kilómetros con un solo estanque, con el fin de corroborar que el CLC es el sedán más eficiente del mercado nacional. La ruta escogida por la marca nos llevó desde Santiago hasta la tercera región, lugar donde se levantó un campamento especialmente para la ocasión, en medio de las dunas del norte de Copiapó. Tras un merecido descanso, comenzamos un segundo día de manejo que nos llevó a recorrer la zona costera al sur de Bahía Inglesa, el destino final de nuestro recorrido. Esta nueva generación del CLC muestra un frontal totalmente rediseñado con nueva parrilla más ancha, el logo de los chebrones cromados, grupos ópticos y parachoques nuevos. Como novedad se suma una nueva forma de iluminación LED para luces diurnas. En la parte trasera, el nuevo CLC cuenta con luces efecto 3D, que ya son el sello en otros modelos de la marca, mientras que llantas de aleación de 15 y 16 pulgadas incluyen un nuevo diseño bitono. En el habitáculo, Citroën eleva la calidad del CLC con un mejor trabajo de aislación acústica e incorporó un nuevo material en el tablero y puertas con el denominado Sun Silver, un polímero liso y brillante de buen tacto y mejor look. Nuevo también es el cuadro de instrumentos y el volante multifunción. Sin embargo, lo más destacado de este nuevo modelo es la incorporación de una pantalla táctil de 7 pulgadas, desde donde se controla el sistema Citroën Connect. Este sistema de conectividad permite emparejar los teléfonos móviles a través de Android Auto y Apple CarPlay, y gracias a los cuales es posible utilizar mandos por voz, acceder a navegación GPS y aprovechar aplicaciones como Waze y Spotify. En cuanto al equipamiento destacado, el nuevo CLC dispone de airbags frontales y laterales, control de estabilidad, frenos ABS y sensor de retroceso. En confort agrega aire acondicionado, vidrios y espejos eléctricos, cierre centralizado y control crucero, entre lo principal. Uno de los pilares históricos del CLC ha sido su habitabilidad y confort interior, y eso se mejora aún más gracias a la incorporación de nuevos asientos delanteros más cómodos y envolventes. Pero volvamos con este desafío de consumo que nos propuso Citroën, específicamente con sus versiones equipadas con el eficiente motor 1.6 turbodiesel de 92 caballos de fuerza y 230 nitros de torque, asociado a una caja mecánica de 5 velocidades. El desafío consistía en andar más de 1.000 kilómetros con un estanque de combustible, y el resultado fue aún mejor de lo esperado, ya que todos los autos participantes de esta prueba llegaron a la meta en Bahía Inglesa tras recorrer 1.025 kilómetros. Lo sorprendente es que el computador a bordo nos indicaba que todavía quedaba combustible para recorrer al menos 200 kilómetros adicionales. Los ganadores de la prueba tuvieron un rendimiento de 27,1 kilómetros por litro a un promedio de 100 kilómetros por hora. Un viaje a las entrañas del desierto de Atacama, lugar que nos permitió conocer el sorprendente rendimiento del nuevo Citroën C-Elysée, una interesante alternativa de aspecto familiar que hace su reestreno en Chile para repetir los buenos resultados de la primera generación. Gracias por ver el video.